laboral, ya se puede lastimar, se puede fracturar, se puede quedar inconsciente, quemadura por alguna sustancia tóxica o corrosiva. ¿Qué les puedo decir? Damos apoyo aquí en las instalaciones, si ustedes van a estar capacitados para dar apoyo a cualquier alumno que se lesione, que esté enfermo, que tenga algo, les voy a enseñar a checar los signos vitales, respiración, pulso, todo eso. Bueno, somos los capitales de las cinco brigadas de seguridad industrial y vamos a proceder a acositarlos ustedes. Independientemente de qué brigada pertenezca, hay que conocer todas las normas del HTPS. Referentemente a la extinción, hay que conocer la norma 002 del HTPS. ¿Alguien sabe qué norma es? Prevención y protección contra incendios. El objetivo de esta norma es establecer requerimientos para la prevención y protección contra incendios. Una de las obligaciones es el patrón que indica esta norma es reconocer el tipo de incendio que se puede presentar en la instalación. Esto porque, como sabemos, cuando se incendia un artefacto, como por ejemplo un tipo de fuego de clase A a una clase de fuego de tipo D, es muy distinto el tipo de humo que despide gases nocivos para nuestra salud. Lo cual es importante, como por ejemplo, clasificar los distintos tipos de fuego, que es el CONATO, incendio parcial e incendio local. Mecent sabes que si esta мужчina tiene un buen hongo el menos el PIasco de thànhен preferencia de Sí, yo quiero decir, empujo alectar el Distinción, valor, a través de toda la importancia, un combate en público de esas autoritarsas de delaman inchesas de quiss spiritually, convertidos en territorio Guinness. Así que, conommén, nos ha añadido el estado aquí mismo, el prevencia de México es el